¡Wow! Como el agua y aceite son Para ti, señor Bigotes Siempre están a punto de explotar Para ti, señor Bigotes Y los conejos, ellas juntan Y una y una dieron a ver su plan Y por un error en la jungla están Para ti, señor Bigotes Juntos sí, pero nunca van a ceder Pero están muy bien Con un árbol para vivir Unidos son Los rivales verás aquí Aunque quisieran siempre ser amigos Pensarás que ellos son enemigos ¡Brandy, señor Bigotes! ¡Brandy, señor Bigotes! ¡Brandy, señor Bigotes! ¿Cómo cuidar una gran amistad? ¡Brandy, señor Bigotes! ¡Sense la fecha que a quien va a cenar! ¡Brandy, señor Bigotes! ¡Ya se ve cuando te nace! ¡Ey, escóquete con papias en ti! Para convivir, ya la pude a reír Siempre serán como hermanos ¡Ay, ay, ay! ¡Brandy, señor Bigotes! Ahora, si mis cálculos son correctos El cénit de nuestra cúspida culminará en el vértice de variables A, C y X, Y, Y y Z Bueno, señor Bigotes, no pretendo entender esos impresionantes cálculos Pero veo que su retrato es bonito Muchas gracias Creo que capté mi angulosa quesada ¡Ay! Lo siento, Brandy, pero Ed y yo tenemos una misión secreta Es muy confidencial No podemos compartirla con nadie Me da igual De modo que, por desgracia, no podemos darte la mínima idea de lo que estamos haciendo Por temor a poner en peligro el programa Muy bien, Bigotes ¿No quieres enterarte? No Ni un poquito No Ni una pica No ¿Por qué no? Porque yo tengo mi propia misión He estado en la selva un rato ¿Y saben qué hace falta? ¡Moda! ¡Moda! ¿Moda? Así es, Margo Es lo que la selva necesita ¿Ves cómo combinan estos pantalones con esta playera? Ah, no Para nada Bueno ¿Y si añado estos zapatos y cartera? ¿No combinan de maravilla? No tenemos idea de lo que estás hablando Lo estudié desde todos los ángulos y descubrí que este plan es perfecto ¡Sí, señor! Así es Y me fascina ser parte de tan importante empresa Siguiente parada La luna Se dispara, capitán Lo siento, Brandy Pero no creo que la selva necesite de tu moda ¿Bigotes? Es un pequeño paso para el conejo ¿Qué trae puesto? ¿Quién? Es divino ¿Qué? Necesito algo de eso ¿Algo de quién? A mí me quedará muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Esperen ¡Casualidad, Bigotes! Una terrible casualidad Oye, Bigotes ¿Estas flores acentúan mi pico? Olvida tu pico ¿Cómo lucen mis plumas? Pues Bigotes, dime ¿Qué bolso puede ir con esto? Esperen ¿Y qué zapatos? Oye Un momento Tú no tienes pies Mamíferos Bípedos Con apéndices Qué presumidos Chicas, Bigotes contestará Todas sus preguntas Después de que le diga ¿Qué tiene que decir? Estos son los zapatos Que van con esto Y este bolso es fabuloso Pero no en verano ¿Entendido? Ah, creo que sí Pero una pregunta ¿Por qué les estoy diciendo Que usar? Porque así funciona El mundo de la muda Les dices que se usa Y escuchan Y si no Socialmente se van como desechos Oye, Brandy Eso suena Y como yo ya tengo todo esto Seré un ejemplo a seguir Ahora ve a hacer historia En la moda Bueno Bigotes ¿Es la nueva moda de otoño? Pues... Así es ¿Quieren probársela? ¡Sí! 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 ¡Ay, mira! ¡Qué loco! ¡Lindo! ¡Horror! ¡Bien! ¡Desechalo! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se te ocurre? ¡Rayos! ¿Qué estás bromeando? Soy un cuatito de cola Ni ya está querido No pierde las rayas O pierde la cola ¡Hay que seguirlo para el final! ¡Me gusta! ¡Es divertido! ¡Sé un genio de la moda! Ayer ni siquiera sabías lo que era moda Ya veo qué está pasando La chica está molesta Porque la batuta de la moda Ha sido pasada He creado un monstruo Cambio en el diván Por el armario ¡No, Cursi! ¡Regresenlo! ¡Digotes! ¿Qué estás haciendo? ¡Elevando nuestro hogar de la mugre! Después de todo Soy el rey de la moda Por cierto ¿Podrías retirar esas cosas del predio? Tu feng está estorbando mi shui ¡Bigotes! ¡Es mi mejor ropa! ¡Y zapatos! ¡Y accesorios para el pelo! Ah, eres valiente al admitir que son tuyas Ese es el primer paso para la recuperación ¡Esa ropa no tiene nada de malo, bigotes! ¡Pero no tiene nada de bueno! Te invito a mi desfile de modas esta noche Ahí verás lo que se usa Y lo que no ¡Y lo estaba volviendo loco! ¡Au! Me dijo ¡Eres hombriso! ¡Au, serpiente! ¿Por qué traen esos panales en la cabeza? ¿No lo sabes? ¡Ay! ¡Es lo último de bigotes! ¡Ay! ¡No! ¡Au! ¡Los dientes de caimán! ¿Qué les pasa? ¿Están usando algo que les pica solo porque bigotes los dijo? Pues... ¡Au! ¡Sí! ¡Tú también nos... ¡Au! ¡Decías que usar! ¡Au! Bueno, creo que sí ¿Sabes qué? ¡Au! ¡Hasta que consigas un panal! ¡No queremos que nos vean contigo! ¡Au! Tal vez estoy equivocada Tal vez bigotes es un genio de la moda Si no puedes vencerlo, únetele ¡Au! ¡No lo sé! Creo que... ¡Au! ¡No está mal! ¡Au! 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 ¡Hola, señor perezoso! ¡Au! Bueno, ¡au! ¿No nota algo? ¡Au! ¡Au! ¡Muevo! ¡El panal! ¡No! ¡Au! ¿Le gusta? ¡Au! ¡Debo usarlo porque... ¡Au! ¡No quiero ser un... ¡Au! ¡Desecho social! ¡Aaah! 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 Veo que usted tampoco usa panal ¿No teme ser desechado? Señor perezoso, necesito su ayuda Solo un poco más de color, querida ¿Hay una cosa más? ¡Listo! ¡Andando! ¡Aaah! 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 La próxima vez que se te haga tarde ¡No te molestes en venir! Es hora de poner orden en la selva Nunca creí que tú lo hicieras Pero ahí está Primero necesito una distracción ¡Aah! ¡Bingo! ¡Aah! ¿Qué, qué, qué, qué está pasando aquí? El señor Bigotes necesita otro modelo Y espera que tú lo ayudes ¿De verdad? Él, él me requiere ¡Oh, sí! Ahora ve allá y modela ¿Qué estás haciendo aquí? B-b-b-b-b-vine a ayudar con su desfile de, de, de modas La única forma en que un metepatas como tú podría ayudar a un genio como Mua ¡Es dejando mi escenario ahora! ¡Sí, sí, 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 señor! ¡Sí, señor! ¿Y no dije pierde las rayas o pierde la cola? ¡Menderás la cola ahora! Ahora, hazlo para asumir lo que tienes ¡Bueno, bien, eso! ¡Una, uña! ¡Es un panal de ovejas! La última moda es nada de moda Usen ropa cómoda o no la usen Solo sean como son ¡Se ve! ¡Ay, cómodo sin el panal en la ca... ¡Au, cabeza! ¡O caimán en la cola! ¡Au! ¡Ah, mucho mejor! ¡Ay, qué alivio! ¡Espere, espere, espere! ¡Que tengo la solución! ¡No, no está mal, no está mal! ¡Ahora fuera de aquí! ¡Sí, señor, sí, señor! ¡Te estás esperando! ¡Tú sigues, tú sigues! ¡Ay, bigotes, eres un genio! Ahora dales unos momentos para... ¡Uy, ya! Y luego entra escena para los aplausos ¡Gracias! 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 Desfile de moda ¿Dónde están mis admiradores? Se han ido, bigotes Han vuelto a ser como antes de esta locura de moda ¡Qué alivio! La presión estaba acabándome No todos pueden ser autoridades en la moda ¡Ah, ya lo creo! Esos zapatos... ¡No! ¡Van con esa blusa, niña! ¡Digotes! Lo siento, pero así es Por cierto, los pantalones ligeramente acampanados Están pasando de moda Ahora, hablemos de los accesorios, ¿eh? Y para mi siguiente truco Voy a saltar la cuerda con mis propias orejas Mi nombre es Rigoletti Y me gusta el espagueti Ay, no da resultado ¿Qué te parece si exploramos el fascinante mundo de... ¡Mi ombligo! ¡Brandiánimo! ¡Es un bello día! ¿Las pies cantan? ¿Las ranas ranean? ¿Los monos? ¡Me lanzan higos de nuevo! ¡Fuera, molestos primates! ¿Pero por qué estás tan triste? Ay, mañana es mi cumpleaños ¿Qué es cumpleaños? ¡Cumpleaños! Llega una vez al año Pastel, velas Muchos regalos ¿Canciones? Ajá ¿Hombre gordo en traje rojo? ¡Es Navidad! ¡Ay, no! ¡Ya viene Navidad! ¡Y todavía no hago mi lista! ¿Qué le pediré a Santa Cruz? ¿Qué es difícil para ti, Bigotes? ¡Pero concéntrate! Un cumpleaños, en este caso el mío, es el festejo anual de mi nacimiento ¡Ah! ¿Con qué por eso estás tan triste? Otro año más vieja y un año más cerca de la cama de tierra Lo de hacerme vieja no me estaba molestando hasta ahora Estoy triste, Bigotes, porque este es mi primer cumpleaños y mi familia ¡Bigotes! ¿Y la foto de mi familia? Da igual ¿Qué fiestas eran de esas? Jugábamos a ponerle la cola al gato Tengo una idea ¿Haremos una fiesta para ti? No, sería una molestia No, en serio Y mucho trabajo Será divertido Está bien ¿Qué es eso? Planes para mi fiesta Invitados, menú, entretenimiento y sugerencias de regalos El número del artículo por si quiero dos Y lo más importante Debe ser sorpresa Y Brandy dice que es sorpresa Pero señor Bigotes, ella lo sabe Ya sé que sabe, no seas técnico, solo pasa la voz Bien, usted es el jefe Le darán una fiesta de cumpleaños a Brandy ¡Ay, qué detallazo! ¡Uy, es sorpresa! ¡Ay, espera! Yo soy el que está organizando todo ¡Tú solo estás! ¡Ay, ay, ay! ¡Estás lanzando mi hijo de nuevo! Bien, ahora que ya saben de la super fiesta de cumpleaños de Brandy Debo decirles que solo habrá 300 invitados Los más cumplidos Así que responde rápido a la invitación Así es ¿Querés, Bepe? ¡Rápido! ¿Habrá payasos? Bueno, ¿cuál me gusta? Una fiesta sorpresa para mí ¡Ay, no sé qué decir! Yo preferiría el llanto porque tengo malas noticias Si no hay soufflé, ¿qué hay en merengue? Pues resulta que nadie quiere venir ¿No quieren venir a una fiesta? ¡Les fascina ir a una fiesta! ¡Pero no a la tuya! ¿Por qué? Bueno, veamos 50% dijo ¿No eres buena? 70% dijo ¿Qué ha hecho ella por mí? 40% dijo Que si el brócoli estuviera relleno de chocolate Lo comería ¿Todos creen que soy mala? Hay una buena noticia ¿Sí? Casi 80% vendría Sí, sí Si fuera tu funeral ¿Qué van a saber esas ridículas criaturas sobre lo buena que soy? Hola, soy Brandy y he venido a hablar sobre un tema muy serio Ser mala Aunque a veces represento a una persona mala en el programa No lo soy y ciertamente no apruebo tal comportamiento ¿A eso le llamas acercamiento inútil? Muy bien, tendré que demostrarles lo buena y generosa que realmente soy Entonces, ¿hablabas en serio? Silencio Necesito pensar en algo que demuestre mi bondad Mira, Brandy, ¿no sería más fácil olvidar la fiesta de cumpleaños? Yo ni siquiera he tenido cumpleaños Bigotes, todos tenemos cumpleaños Yo no Naciste, ¿no? ¿Nací? ¿Estás segura? Claro que naciste, aquí estás, ¿no? Cierto, pero ¿qué es la existencia? Es decir, podría estar aquí y no existir ¿Y si existo? ¿De dónde vengo? Espera, no sabes cuándo es tu cumpleaños, ¿verdad? Aún no sé si tengo cumpleaños Ah, sí, ¿qué podría ser mañana, sí? Está bien Y nunca has tenido una fiesta de cumpleaños No, a menos que cuentes la vez que me usaron de piñata Bigotes, es perfecto Te haré una fiesta de cumpleaños Así tendré la fiesta que yo quiero Y todos pensarán que soy súper buena No sabes cuál conmovido y confundido estoy Ya volvemos con Las aventuras de Brandy y el señor Bigotes En Disney Channel Hola Lola, ¿me ayudas con la fiesta de cumpleaños para Bigotes? ¿Desde cuándo te importa tanto ese conejo? Sabes, no sé quién empezó esto Pero escucha, soy una persona decente y generosa Burlase si quieres, pero le daré a Bigotes la mejor fiesta que esta jungla haya visto Yo creo que es muy tierno lo que están haciendo por Bigotes No es nada, solo es un pequeño detalle para alguien que amo Sabes, me es muy fácil ser buena Ese es un burro, no un conejo Fuera de mi vista, torpes Creo que es natural querer ser apreciada Debes estar bromeando Esta fruta está tan dura que podría cortar diamantes Y créeme, yo lo sé Mi filosofía, la bondad es contagio Espársela y pronto todos la tendrán Eres el más pelmazo de la Tierra Observen al maestro trabajando Un poodle, por favor Oye, ¿es posible trabajar más lento? Pues no lo había pensado, pero creo que sería posible Estaba siendo sarcástica Ah, bueno, me apena admitirlo, señorita Brandy Pero yo no trafico en sarcasmo Así que realmente no lo reconozco cuando lo oigo Solo avíseme, aquí va otro comentario sarcástico Y entonces yo abriré los ojos Pero, por favor, una nutria sarcástica no es natural ¿Trato de hacer algo bueno por alguien y así es como me tratan? Ah, hay un problema Si son los delfines, los manatíes tomarán su lugar Eres tú ¿De qué hablas? ¿Sabes que el 50% no te quiere? Ajá Pues ahora subió al 80% Bueno, se acabó Esto de ser buena no vale el esfuerzo Voy por bigotes y cuando vuelva espero que la fiesta esté lista Tiene razón, no lo vale Ya vámonos ¡Víjate! Ay, no, estoy desnudo No, tonto, iremos al ojo de agua, así que ponte elegante Yo solo quiero quedarme en casa a oler mis pies ¿Quieres oír? No, están esperando Y me costó demostrar lo buena que soy ¿Para qué lo hiciste? ¡Tú qué esta sorpresa recuerdas! No quiero criticar, pero... Ahora ya no es sorpresa, ¿o sí? ¡Víjate o se aviento al crácer del volcán! No puedo creer lo buena que eres Debes actuar sorprendido ¿Así? Sí, aceptable Aquí está ¿Listo? ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Qué sorpresa! Pero esperaba que pasara algo más, francamente Aquí no hay nadie Si esto es una fiesta de cumpleaños, no veo que te estabas perdiendo ¿Por qué lloras? Todos se fueron por mí Porque piensan que soy mala No, no eres mala Me hiciste una fiesta ¿Cómo puede ser mala? Hice una fiesta para mí Usé tu cumpleaños de pretexto La verdad es Que soy malcriada, materialista, narcisista ¿Puedes pararme en cualquier momento? Te estoy esperando, egoísta obsesiva Y egoísta obsesiva Oye, Brandy, tú eres muy buena Pero ellos no saben todas las cosas que haces Como ayudar a los pobres, donar sangre cada mes Y correr en ayuda de las víctimas de un tifón No hago nada de eso ¿De verdad? Entonces tienen razón En fin, toma, te hice un regalo ¿Un regalo? ¿Por qué? Por tu cumpleaños, ¿recuerdas? Sé que no es tan bonito como los que te daba tu familia Pero... Mejores amigos y gotes Es bellísimo ¿Sabes? Hoy me diste otro regalo Me enseñaste que ser buena tiene su recompensa Que hacer algo por alguien te hace sentir bien Discúlpame un momento Fue demasiado, ¿eh? Feliz cumpleaños, Bigotes Feliz cumpleaños, Brandy ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué? Pero... ¿Sorprendida? Sí ¿Qué pasó? Bueno, por alguna razón 70% creyó las empalagosas palabras que acabas de decir Y además al 100% de nosotros nos gustan las fiestas Mi nombre es Ricoletti Y me gusta el espagueti Mi nombre es Ricoletti Y me gusta el espagueti Mi nombre es Ricoletti Y me gusta el espagueti Mi nombre es Ricoletti ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Gracias por ver el video.